¿Qué es la Almería? ¿Qué es la Almería? ¿Qué es la Almería? Bueno, pues... Hoy venimos a hablar de... No de quejas a la Almería, sino de las personas que hacen a la Almería. Creemos que, aparte, si no se da cuenta, y creo que la generalidad es que... hay muchos años, entonces... Pues... Somos a la Almería, a la Almería. Luego, luego, empiezo a ponerle las cuatro preguntas típicas que... ¿Quiénes sois? ¿Dónde venís? ¿Dónde estáis? ¿Y dónde vais? Bueno, si... queréis saber esto, tenemos que poner la web, por el Twitter, que... Bueno, yo... Estas nuestras en España, pues... ese punto vuelve ahí abajo, negro y oscuro. Sí. ¿En Almería? Todos hemos pensado en muchos puntos negros y oscuros. Ah... Pues bueno, Almería... tiene... por ejemplo, la construcción que ha pasado antes. Por otro lado, tenemos a Julio Gansi, a la Trespeita, a la Trespeita, a la Trespeita, a la Trespeita, y... por otro lado, tenemos a... luego, Julio Gansi, a la Trespeita, yo le digo, bueno, aquí lo tenéis que mirando, es un concepto muy complicado, que es el concepto del que hoy es tú, y... bueno... y a la Trespeita, apuntó a la Trespeita, como sí, pero no, no, pero sí. No es que nosotros, nos queramos en Almería, pero... yo no te lo ponemos. Entonces, bueno, Almería es... la única ciudad del mundo, sobre aquí, ese punto, del espacio. La única ciudad, y el único objeto, fabricado por la Trespeita, que se puede ver, pero es fácil de ver, Cosa que, al vecino, le hacía bastante, pero... es la realidad. Y para los jugadores, lo dedicamos a la Fabra Arte, pues bueno, ahora voy a hacer una forma, una selección, que es la parte táctica, que hace entender a la gente, que es la que viene, hace mucho sevillano. Bueno, de hecho, a la gente me gusta, pero... por desgracia, la realidad es muy natural, de lo que cuenta la serie. Vamos a prever las noticias, para darse cuenta de que... no sucede la línea, no tiene nada que ver con la línea, aunque... humorista y... no... Políticamente, Almería... se puede haber que encarar, a menos, 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 a menos... porque se opuso a... a... a la muerte. Y yo... porque no soy malo. Es importante que, almería no es conocido igual, es conocido el parque, que tiene un hombre, que es el que se hacía con el señor. No, Nicolás. Es conocido el parque. Y bueno, como por toda la que habéis visto, pues, somos casi más del norte de África, que el sur de España. Las pruebas de la ciudad, tenemos una de las. Bueno, que... 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 que la gente au, que es el de la ciudad. Que hay un coche. Que hay un coche. Y... que... el... Que hay un coche. Esto tenemos aquí a la... que... Cercanías, ¿vale? Un cercanías es un tren de barrio. Sí. Pero cuando coges el Madrid-Almería, no lo llaman lejanías. Ahí no te avisan, ahí no te avisan. Ese viaje insufrible, ese viaje interminable que yo visto a Frodo tirase por la ventana, ahí no te avisan. Que pusieron Doctor Cibago de película y se me hizo corta. Paco Calavera, Paco Calavera es un cómico de Almería que venía a grabar monólogos a Madrid en el tren ese de 20 minutos y los escribía en el tren. Sí, sí, bueno, de 20 minutos el monólogo, no el trayecto. Y le decía, ¿qué te ha parecido? Digo, porque tengo un amigo de Majadahonda que ha salido a la misma hora que tú. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Bueno, era así, yo en realidad era así. En realidad, lo curioso es que uno siempre ha sido así. Almería, hasta final de la 10.30, tenía un ferry directo con Nueva York. Porque se embarcaba a la vuelo de barco y tenía comunicación solo con Nueva York, con el maile, con todo el de interrallet. Las cosas cambian. Por eso es por lo que nosotros pensamos que si las cosas cambian y tú, sigues pensando que son mismos, el quesito desaparece. Que es el pasado. Nadie se explica por qué está contagiando todo. Pero bueno, se te ha quedado un poco, solo un poco, que a veces lo pasamos en fin, que resucitó la galería. Sí. Es así. Está muy bien. Aparece como aquí. Está muy bien. Nunca hay galería. En realidad, lo que os queremos contar es que si tenéis un proyecto donde haga falta un contacto muy directo con el paisaje, con la tierra, con los telúricos. Donde haga falta, hay cosas que aquí pueden ser muy interesantes pero que en el día a día lo podemos sacar bastante. O sea, hay ganas demasiadas cosas que hacer, ni nada a aprender, a ver si hay algo que lo hizo. Porque en otros sitios no lo digo. Muy bien. Bueno. El problema es que somos gente que hace cosas. Es un proyecto de experimentación tecnológica social. De hecho, de hecho, esto es un experimento en ese sentido, así que no hemos dicho de estar en emergencia. Bueno, la idea es que es un poco parado, de un poco perenni, o mucho perenni, que tengamos sitios donde se puedan guardar, encontrarse y soledote. No somos una asociación. Somos una asociación medio delaprado, sin medio delaprado, sin dinero, sin recompensa. Bueno, en ese parado, seguro que conozco de la célula que es especial. Es especial. Es especial. La muerte de sus precios, habéis visto esa escena de una fantástica donde no se ve nada de un tipo a caballo en el fondo. Es para mí. Es para mí. Sí, es que hay mucho talento. O sea, en realidad, hay gente muy interesante. Lo que pasa es que en la contemplación, si en el Estado decimos 2 millones, haciendo lo que tenéis antes, dentro de la provincia, pues es difícil que esa gente se ponga así, que esa gente brille y, veamos, las cosas que hacen es mucho más fácil verla, por ejemplo, desde allí. Es mucho más fácil todavía verla desde Suecia a algo como normal. Que sé por qué es eso, ¿no? Esa paradoja, ese no hacer lo mismo, no hacer lo especial. Es una caña haciendo programación de mi cuerpo al dispositivo, pero a ti no los ha perdido. Es una caña. Es un trabajo que está muy bien, es de la pelea. Es una caña que hemos ponido a la otra caña de este colectivo. Tuve que ver a él, esa persona que echaba a llamar a la pareja cosa explote. Nunca va a estar en una pelea, siempre va a estar jaleando para la gente de esa pelea. Y disfruta de que puede pasar. Esa es una caña que no ha conocido a nadie haciendo eso. No, 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 no. No, no, no. Bueno, si necesitáis esta información, pues ya traéis. Y como suponemos la ponencia a internet, pues ya no soy la última. Porque es el primer proyecto de experimento, es el primer proyecto que no hemos tenido nunca. Pues, en fin, ya lo subimos. Bien. Con el jalapeño hemos tratado de hacer un poco el experimento de la basada de los varios. Tratar de crear vida por el mínimo número de datos posible. No tenemos sedes. No tenemos que llevar. No tenemos nada. Pero hay otros. Hay otros químicos que tienen mucho talento. Y es como el caso. Como hacemos que funciona. Bien. Hoy día, el jalapeño ha evolucionado. Se ha hecho un alba negra. Somos almería, una vuelta a Europa, y exportamos alba negra. Como no, el jalapeño es por el tomate negra. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es aplicar a la persona lo que el tomate hace toda la vida. Como tierra tomada, sacar un producto excelente. Exacto. Y por eso... Bueno, la tomatera, como veis, se compone de raíz, de taño, en muchas ramas de tomates. Pero no lo tienda con una semilla. En este caso, la tomatera no es un producto de institución, no es algo que tienes, son personas. Y empiezan una semilla y empiezan una semilla. Empiezan una semilla, empiezan una en las escaleras que se trata de una persona. Que si te vuelves, que es el profesor de arte, incluye lo sirva, que es alquil de lo que va a ver. Si, en ese momento estoy aquí. Hablamos. Dentro de que tenemos un punto de vista, pero también hay que hablar. Le ha quedado un momento, pero que no sé que dónde lo ha quedado. ¿Han tronco? ¿Cuando para ver? Y que lo ponen todo, de la escuela. Si, pues alguien tiene un problema. Aquí por el Florian teníamos semillas, que parece el pelo, pero para que la gente se termine, faltaba abono, por decirlo de una manera. Y luego por Rafa, encontramos el mismo pródigo, que es el maestro mío. Por ejemplo, ¿te grababas? Pedro, ¿es el amigo? El amigo mío, que tiene familia. Faltaba el abono de la albería, que es el maestro. La albería se entera, con un tuit, de que se va a crear algo así en albería. Y conectado a la albería, con una semilla, damos un abono, y le damos a aparentar. ¿Por qué? No, 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 no. Y ya la albería se hacía para afarnar. No, 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 no. Ya los alimentos funcionan de sinése como la persona. Bueno. Se empieza a plantar, se empieza por la charla, viene de la otra sola, la charla en la escuela, y maer con una terrenota de internet lo monta. Después de plantar en Semillas tiene la base de sol. En realidad se queda bueno, a Pedro de la empresa, se tiene que ir a buscar trabajo por otro sitio, se viene a Madrid. Yo sigo en la escuela y en mi personalidad he estado de arte, la vez que es un cabra de arte, viene a la escuela. Y Mael pues también está, es un modelo personal que es el único que sigue aquí. No es todo, no es todo, no es todo, pero los demás fallamos y se quedan, bueno, ya sabes, que la semilla tiene que irse para morrer. Pero no se puede hablar, se queda en un medio, de generación, o algo así. Y Mael empieza con todo el cuento, todos los entrenadores, los entrenadores, los entrenadores, los entrenadores. Y con otro lado viene el taller de tanguario, el taller de tanguario de tanguario de tanguario. Es uno de los tallos gordos que tenemos. Vale, comentando las actividades, se puede decir que empieza a hacer la fecha. En esta compañera, ha empezado a hacer muchos tallos, y tienen muchos tallos, hay que ver si tienen la bestia hardware, tiene la profesora, tiene el diseño, tiene la cromática y mira el teléfono. Nosotros normalmente tenemos que hablar más que la gracia de la ciudad es total. Lo hemos visto desde la tecnología abierta porque creemos en el truco. O sea, hay que ver, padre y padre no sabe algo y luego padre. Entonces llega alguien y dice un tiempo, yo soy de una cosa, ¿qué les he indicado para hablar de eso? Nosotros hemos tenido una tasa aludinos de compartir. Bueno, como el teléfono ingreso, se ha creado un... Sí, tú no me equivoco. Es una rafa porque es una manera de hacer. Lo que dice es que esta plana es una comunidad. No hacemos filtros porque no tenemos un ideario en el cual nos quepa conmigo. Si alguien llega y dice, oye, pues queremos hacer un taller de ángeles para personas mayores, que ya saben que las tabletas les aplica mucho la comunicación a todos los miedos... Pues sería genial. De hecho, no lo hacemos porque no queremos que nos echen de los centros de tercera edad. Bueno, me va a caer. 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 Me va a caer en cabal Carlos. Me va a caer y se pone extra aqui. Me va a caer con él del nivel de cela. Me va a caer. los jacatones, ya vamos a hacer un año de vida, todos van a hacer los campos, que es un compañero que sucede en la robótica tentativa, luego también tratamos de ir a partir los pueblos, son una compañera que son los compañeros elegidos, de lo que pasa no me parece Claro, la tomateria es una planta en el mando, se aprovecha de lo que hay para... En fin, es que es un iluminante todo lo mejor dentro de sus actividades, y yo no tengo la suerte de que salen pequeños en hacktack, vienen en hacktack, nosotros hoy venimos aquí, tratamos de hacktack, que queda algo en tu banda aquí porque esa es la gracia que tiene Ese informe que teníamos acabó, y le dieron una página bastante lluvia, todos lo que necesitáis, todos lo que estáis vamos a buscar las nuevas actividades, lo podéis encontrar con el robin, y si os traéis la alta en el forro, podréis por lo final porque recomendamos que esté aquí, podréis mirar, porque internet ha quitado los zapatos, pero es una medida o sea, la colaboración no va a dar la razón, pero hoy vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de algo que tenemos en nuestros propios compañeros, que nos subconsciente, de que es otra manera, y de que tiene tiempo Sí, es como que, una pregunta que nos hace, que no podemos abandallar, es, este encuentro se llama Exército de Diseño y Cultura Digital, una sensación que tenemos, lo podéis ver si miráis en el foro, es que porque, eh, sucede una cosa, nosotros la hacemos quedar, y cuando termina, primero nos presentamos aunque lleve cumpliéndonos ya diez veces, y, eh, porque siempre hay alguien nuevo que llega al que sabe que la gente nos conozca, y luego cuando terminamos, eh, nos vamos a tomar las cañas, nos vamos a tomar los traídos de encuentros, nos vamos a los bares, nos pedimos, ¡hasta, esto es sin alcohol! Y, 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 sucede eso, pues, tienes un gran contraste cuando ves el foro que volvía a cualquier cosa y saltamos con una explica víbora, y, 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 o guardamos silencio, que es casi peor para que te insulten, para que te ignoren No, 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 para que no lo digan, ¡está volando! Es verdad que, somos muy buenos para quedar, para hacer el trabajo, disfrutamos muchísimo de nosotros, pero, cuando acaba la actividad, lo conozco, porque hay que dar un día a los médicos que hay que irnos a tomar una cerveza... Dicho de otro modo, ¿la cultura digital amplifica nuestras habilidades sociales o la de mí? Lo que me voy a conectar es conectar con la sequencia, ya tengo tu Facebook, Twitter o tu correo, y puedo contactar cuando lo necesite, la sensación que tenemos es que, que, más bien, se atrofia esa parte, que se desarrolla, como pudiera parecer, entonces, queremos trabajar con eso, de eso va a dar bien esto, ¿no? ¿Tienes un poquito de lo que hacía también? De hecho, es que, yo, una de las referencias, preparando esto que tenía era, la épica del ataque, de información, de Imáñez, que dice, necesitamos una épica nueva para un concepto nuevo de trabajo, y, en el otro lado, la sociofobia, que nos habla de justo lo contrario, y, por tanto, como no tengáis una estrategia, como no tengáis una estrategia, como no tengáis una estrategia de defensa y ataque en este nuevo ámbito, lo único que vamos a hacer es vincular esos problemas activos, y ahí, también, venimos a plantear preguntas y a qué quieren ahí, ¿no? Yo digo, casi más que con ustedes, ¿eh? Sí, sí. Pero, bueno, como venimos a ver a otras personas que llevamos a encenar a un par de compañeros que están cerrados, que son dignos de encenar, es que, por ejemplo, este ser de aquí, se llama Miradá, ¿de dónde está el sabón? No... ¿O no? Perfecto. ¿Sabes cuál es la necesidad? Sí. Vamos a ver. Y. Como lo dirá, es que no es una humor de la estructura de ese cab луч. La jornada, ¿se le ha hecho algo que está jugada? Bien, es una prueba de conflicto. Esta persona es una de las personas más estupendas que tenemos allí. Es un verdadero talento, es informático, es un verdadero talento, pero es una de las nociones que más aporta a la comunidad. Es una persona que siempre está en una actividad, que si le pide algo te ayuda, que no sé cómo decirlo. Incluso con el talento que tiene, la persona es más humilde que te puede echar a la cara. Y bueno, tiene un talento que ha disfrutado mucho si está mal. Algo más de la experiencia. Hay una aplicación que otros compañeros te llevaba a la cuenta, porque estamos en un tema antial. Un problema que tuvo es que, en este tema de no valorar a las personas, hace un tiempo se despató algo. Y tuvo que dar un pequeño piscar con nosotros. Esto, quiero dejar de ser una anécdota, es algo muy a tener en cuenta. Porque, ¿cómo vamos a construir comunidad si no empezamos a tener en cuenta a las personas que se hacen en la comunidad? Que se hagan talleres de arduino, que se hagan talleres de diseño, que se hagan talleres así, está muy bien. Estoy seguro que hay un modelo que siempre es mejor que vosotros, con mucho más dinero. Lo que cambia es un taller de otro, es que a lo mejor este chaval es el que lo hace. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo que voy a hablar es que hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que hay que valorar la persona que se tiene. Me ha chafado la apariencia. Ah, me ha hecho una aplicación con ese chico. Para que no se pueda hacer bien. Pero bueno, hay un poco de remarcar eso. Pero, ¿cómo dirás? Otro ejemplo de aquí. Este hombre de aquí se llama Daniel. Es un señor mayor. Es un señor mundial. Bueno, el correcto que tiene es importante. Es un señor que lleva el paro de tres años. O sea, que es impensable. Esto del estado de hoy lo tengo que sería una especie de blu. Y como vivimos donde vivimos, llevo el paro de cuatro años. Y este señor, pues, posiblemente sea un ejemplo de lo que un mayor tiene que ser. De hombre, todo lo que pilla, lo desarma, lo monta. Tiene una inquietud que es como si nunca hubiera que fuera ese niño interior que... Un niño interior que... Sí, bueno, bueno. Pero bueno, es un señor que tiene una cultura muy alta, ha habido mucho. Ustedes tienen una relación de la vida muy buena. Y, por ejemplo, os comentaré algo de lo que hicimos. Que fue en octubre, creo, o en septiembre del año pasado. Fue el héroe en la sombra del sacatón. Sacatón cambió por el que este hombre se dispuso a ayudar a todos. Yo habla mucho de él. Pero él, la realidad es que no es ni consciente de él. Lo que lo jode no es que él no sea consciente de él. Lo que lo jode es que la gente no sea consciente de él. Exacto. Entonces... O ver, que fue el de ahí va aquí. Sería bien. Aquí, por ejemplo, en los trabajos. Esto es cuando estaba en el mundo de los veinticinuchos. Y empezó el modelador de B. Entonces, fue una carrera de aquí. Es un ingeniero que quería nada que ver con esto. Fue hacer el modelador de B. Un molino del siglo XVI, que hay un pueblo de Jaén. Los de izquierda es el molino que se encontraba en un palacio de Jaén. Y la reconstrucción del libro, en 3D, comiense... Es un hombre que abarca mucho obstáculo. O sea, es un culo inquieto, de una fotografía, de una cara electrónica, de otro diseño... Es hijo de un impresor. Y eso lo tiene presente en todo lo que hace. O sea, que se hagan con... Aquí, por ejemplo, por ejemplo, lo de izquierda. Es una agresadora CNC. Cual es la internet madera. Sin mirar cómo se hacía. O sea, el de izquierda, sin internet a buscar cosas. Ahí está. Esto es un proyecto de fin de semana. Quiero hacer una CNC. Entonces, me voy y hagan un debate. Y mejor ir con el ruido. Lo monto en un movimiento. Estos partes de movimiento son... No se ve bien, pero son... La guía de los cajones que venden en la portería. Y con motores paso a paso, el explicado y el interés, construyo un cacharro que... Que funciona y que está en la derecha. Y no puede tener ahí una estación meteorológica. Que he visto cuando en el último martel. Cuando estaba parado, en la secundaria táctica. Y se hizo mucha inquietud. Un martel no se ha robado. Esa es la estación meteorológica. Está encima de la estación meteorológica de la Universidad de Jaén. Porque ya está en el último martel. Tiene el aún más de la corona. Y al parecer para que para que tengas una estación meteorológica. Tiene que tener un mismo de 1460. Porque he conseguido discutir un error de 2. En el tiempo. Podría hablar de que me venían 900 euros a la universidad. Y me dieron el primer ala. A la portavilla. De todos los que se dan. O sea que... Es un tío de hecho. Como... Para que... ¿Quieres decir? Lo que contábamos antes. Como alguien de esta talla. pueden estar en paro, teniendo en cuenta que además estamos en un lugar donde su conocimiento podría tener una aplicación directa, muy clara. ¿Hay un impacto que puede tener? Si habría una maya de eso. Bueno, es una persona que es inda de seguridad, mi compañero Diego, era de un pueblo que se llama Sorba, totalmente en el medio del desierto, en el medio del desierto se llama Desierto de Tabernas, pero en realidad hay como contacto que dice a uno de los que cumplieron con Tabernas que se llama Sorba, Diego es un localismo que a la hora es una lenta y que se va a ver y hay que dividir por un pueblo. Entonces es físico, todo el mismo, ha habido la unera, trabaja en unas cosas que se llaman los centros guadalins, que son los típicos centros que hay en la traducía para enseñar a los viajes, para lanzar el ordenador y al que no tiene el trabajo para que intenta con el poder hacer el proyecto. Entonces, en vez de hacer eso, en el mismo medio, tengo este, voy a coger la reunión de los palmas, voy a enseñarles a programar, voy a enseñarles a robótica, voy a enseñarles a cerrar, y tiene muchas tabas con los lentes, pero el trabajo que lleva la verdad es que se desborda, como decirlo, casi eso, es un jaldadero, por decirlo de una marina, ha conseguido que, por ejemplo, os digo a los niños en verano, en el futuro de la pinta, que creerme, que decir fauna, que pobre sentido, pues la mala que tiene allí. Os digo a los niños de entre 8 y 13 años, los tuvo descarraos, un verano, que os digo que eso es, a ustedes dicen a los padres, el niño se va a ir a la almendra, el niño se va a ir a jugar los jugos, y lo voy a poner a robar, pues la niña sí, tiene un videojuego, tiene un videojuego, que será mejor o peor, pero, que ya quisiera yo hacerlo, pues, no sé, que, es un junquero estuvo en el día de la Prado, junto con su chica, que está ahora, tratando de hacer lo mismo, porque están casi mirando a los magalimpos de la, de Almería, y ya está en un pique, el pueblo que está en el total de Almería, y hace un evento a, que hay que acabar, con un instante de la música, y me lleva allí, la verdad que, nos está participando como jugado, con un atípico éxito, la verdad, con orgullo de participar, pero, volvemos a lo que haces, ellos no son, ni los oyentes, de lo que hacen, eso se hace muy mayor, te lo saca un documental de la dos, y te queda con la boca abierta, te lo hace bien a los órganos, para que hagáis una idea, pues, los jefes administrativos de, de su, de su circuito, están preocupados, porque, eh, no entregan, o es del, de, número de visitas, o número de actividades a tiempo. Hay una especie de cosa rara, que uno no entiende, porque esa es la función principal, pero, en manera gradual, y cuando, en vez de, vamos a hacer un segundo, entonces, debería dar igual, que a cada vez, el, de lo que hemos tenido la actividad. La actividad, la verdad, es que, a los niños, por ejemplo, los coches, hay un programa chiquitito, se llama el TAPT-PIC, como suelen a los niños, hay una chiquitita que el TAPT-PIC, que es un poco más grande, que puedes hacer un programa, pues, eso es una cosa, pero el programa es un lenguaje muy sencillo, el programa, se va a país, y la gente que tiene que, el Minecraft, viene incontado por defecto, puedes bichear el Minecraft en el cuello, pues, enseña al niño no la nada, con el Minecraft, y hace cosas, pero, realmente, lo que pasa es que, Luis, al explicar clases de biología, le hace celular, y los propios niños, y la actividad. Cuando ponemos en contacto, no hay, por hacer, no tiene mucho sentido que nosotros tengamos la palabra, pero, si queremos a alguien que te hace un proyecto, interesante, por niños y tecnología, a nivel de programación, o sea, el Minecraft, y apegado al terreno, a no hacer cosas como si tú estuvieras en otro sitio, sino, estoy en suerte, vamos con suerte, de suerte, de suerte, de suerte, de suerte, de suerte, mirando, porque es un personaje a seguir. O sea, hay cosas que, lo de la izquierda, hay como un árbol de la historia, un pequeño programatito, estaciona en la mina, y el árbol estaba diciendo que iba a ganar la de la izquierda, sin la iluminación, en función de los cables, los LEDs, el RGB, el arco, las luces, iban cambiando el color en función de los cables que iban anunciando. De hecho, lo que se va a la derecha es como, bueno, los resultados que veo poniendo en el Minecraft, para que lo que yo estoy viendo, están viendo, que estaban a un lado de la derecha, y es que, la productividad, la productividad, es que es un normal, y hecho, lo de los registros de los organismos, ha hecho ya, pero no, 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 ha hecho ya la derecha, ya vamos con las enteras, es un normal, es una competición que, si alguien viniera y le dijera, se hace con cero de oro, pues no se lo he hecho, pero bueno, si queréis echar arroz, pues me va a tener que ir colocado por el motivo, y, bueno, si queréis, que todo pérez, pero bueno , mira, si queréis… Creo que ha sido una experiencia muy bonita, tanto para el jurado como para los alumnos. Creo que es una iniciativa muy importante. Me gustaría poner un ejemplo de este chaval. Se llama King at Night, es un chico de... ahora tendrá 15 años y con 12 años empezó haciendo estas cositas y al año siguiente lo contrataron en el MIT, que es el centro de tecnología más importante del mundo, y ahora está dando clases de Arduino en el MIT. Así que con iniciativas como esta no podemos saber qué repercusión puede tener para cualquier chaval. Así que creo que es una iniciativa muy buena por parte de los organizadores y todo eso. Remarcar también la presencia de los padres, la presencia de alguien más que los propios chavales que están metidos en los equipos y remarcar esa dimensión de conexión con la sociedad. Creo que es bueno que se haga, que las familias se impliquen y que se convierta en un ritual tan habitual como el de jugar a fútbol o a otro deporte, que es sano. La mente necesita su ejercicio y la robótica combina esos dos mundos de manera muy directa. Tienes que pensar, tienes que programar, pero también tienes que resolver cosas en el mundo físico. Así que la iniciativa es genial y nosotros como curado lo hemos pasado muy bien, sin duda. Aquí quería ver a un chaval que se llama Fernanda Pien. Es un chaval que habla de la seguridad, un chino, un niño, un niño, un niño, hace 16 años, 15 años. No soy un niño, pero bueno, ese chaval de ahí, Frank, alguien no tiene un chico porque vive en el estilo, el estilo por lo que está 30 minutos el coche por autoría, pero el coche. Nos proponemos que lo habéis visto de marca, bueno, que de la ventana está robando. Pero cuando tú eres un niño sordo y te tienes que desplazar, ahí está, bueno, no sabemos que te lo va a desplazar, pero bueno, esa distancia para un niño de 16 años que no tiene coche, que es su padre, no soy el que no entiende qué es lo que lo hace de allí, pues habla mucho de ello. O sea, como de pronto huele algo y la realidad es que entra, entra y no parece casi nada. Ya está, tiene todo asido y sí, pues lo puedo creer, la rama de las de Andréis, hace pequeños proyectitos a Dover Cruz, pensados para intercaderas. De hecho, el estilo ya ha puesto en marcha una rama local con este. Gracias. Hola, soy estudiante de segundo bachillerato del colegio Seca Alborán y estoy desarrollando ahora una aplicación para que las láminas de dibujo técnico te las pasen, las de diédrico te las pasen a tres dimensiones. Estoy desarrollando esta aplicación porque hay mucha gente que no tiene visión espacial y no es capaz de ver estas láminas más allá de un plano. Entonces, quiero pasar esas láminas de un plano a tres dimensiones. La aplicación todavía está en fase de prototipo y da soporte a puntos, más o menos, pero más o menos se podría dejar ver cómo es en el futuro. En el futuro me gustaría hacer una aplicación que pudiese enseñar a los alumnos y que todo el mundo aprendiese con esa aplicación. Será una herramienta totalmente open source, gratuita y me gustaría que la gente aprendiese con mi herramienta, no gana dinero. A ver, ahora un ejemplillo. A ver, pues haríamos, primero haríamos por la línea de tierra y cogeríamos por dos puntos, que una sería la cota y otra el alejamiento. Ahora tenemos que ajustar, pues más o menos, para que sea capaz de saber cuáles son los puntos y cuáles son las líneas. Ya la ha conseguido y le damos a procesar. Y como vemos, pues nos la ha pasado a tres dimensiones. ¿Cuántos años que he tenido llevado grabando? Año, año y medio, no lo soy en la escuela, ha aprendido prácticamente desde los pocos y para presentes a los compañeros. Y nada, lo que ha hecho. O sea, bueno, te voy a decir que dice que es para eso, que es una relación para sacar algunas otras actividades. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Es otro día cuando hablamos de continente abierta, de ganar dinero, de valor en el negocio, porque te das cuenta de que el de un joven lo voy a dar primero. Sí. De que hay cosas en las que el dinero no tiene sentido, que no sirve para el fracaso que quieres vender o comprar. Lo que no significa que hay que quemar los billetes, que no hay. Un hacker, ¿no? Queremos poner un ejemplo que es súper significativo. Este voy a decir que se llama Javier. Javier es un hombre que ha contribuido a esta patita que no vaya a poco, es un hombre que llega a 60, hace poco río, pero llega a tal que yo creo que me aseguro para lo presentarse. Tengo mucho ansia. El negro agrónomo, un principio no sabe nada de crónica, no sabe nada de programación, pero si hay una cosa que la mayoría de nosotros, inferno es que, de todas las actividades que hacemos, y miles de actividades que hayan aprovechado, es que no hay a dos veces. Este me trabaja en Invernadero, y resulta que necesita cogerla. Necesita poner algo, pero no lo parece, pero no quiere estar ahí. Y tampoco puedes poner en Invernadero con la batería, porque no hay churras. Bien, pues estoy aprovechando toda la actividad que hicimos, y hemos hecho talleres de trabajo en Arduino, hemos hecho talleres de soldadura, talleres de diseño de placa, todos los pacientes, y acabo generando una plaquita, que se llama un Arduino, que es esta. En Ingenieros, por ejemplo, yo sube desde mi café, yo estoy haciendo un máster para tratar de hacer mejor mi design y tal, y estoy haciendo un máster para hacer eso. Es que lo digo, que no sabe electrónica, que no sabe información, que no va a una escuela, un curso que lo testifique, tal, y se hace un trabajo, porque me confío que lo he estado a hacer uno. Todo esto, es para decir, hostia, nos tenemos que poner una medalla. Esto, solo por esto, si mañana voy a dejarla, ya vendréis de la pena. Porque esto es un problema de que tiene que ver todo esto, con el open source, son cosas que no las paga el dinero, pero que genera, o sea, estas cosas. Les enseña Javier, pues tira, puedes copiárselas. Es que no tengo más datos de Javier, porque es muy digno, no es la peor manera de aclarar, pero estáis poco compartidos. Estáis puesto la idea, la idea es de que eso. La idea es de cuatro minutos y de esa cara. También nos permite pensar en que las comunidades que están comportas por gente que es muy diferente. Es el tímido, no se presenta, va a pocas cosas, pero todo aquello que ha estado aprovechado y lo ha repetido en que las comunidades no me han estudiado por diez. A mi ha pasado lo contrario. Soy siempre, pero no aprendo nada, nunca hago nada, solo estoy gritando el coñazo y haciendo cosas. Y me compone, a ver, lo que lo digo es de seguir. Hay una parte que tiene que ver con la educación, con cómo nos planteamos. Yo soy profe de clase y creo que eso es lo mejor que todo va a contar. Todos los procesos, entre pocos minutos, muchas veces fallan porque se da por supuesto que son buenos y nos explican y se hace el trabajo de educación que permite entenderlo. Eso es lo que hace bien conveniadores. Y creo que tiene sentido que haya diferentes sensibilidades y diferentes perfiles para conseguir cosas de seguridad. Lo que hacen tus compañeros es dignos de sacar cara al colegio de cuatro patos. Todo esto, hace muy bonito y tal, tiene sus luces y tiene sus sombras. Bueno, es un desierto, es un desierto, hay vida, es complicada. Y quería buscarle un punto dado, un punto de auxilio, porque no lo he recibido más. Lo he recibido un facatón, que es un facatón que es un juez, es un facatón internacional, no te podías aportar como tal. Me escribo y voy allí. Tú tenías que hacer una propuesta de proyecto y te la tenías que aportar. Solo había... Tenía que hacer una propuesta muy buena, y a cambio te pagaban el asante allí, el billete y todo esto. Bueno, no sé cómo... Si te... Si te... Lo que hay en la sala, y tú ni que te lo vas allí. Bueno... Si se puede contar el... 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 Bueno... Y.... El ch peón... Nos dice que los dos equipos que vengan a dar la charla, y cuando se golpe le damos las manos, diciendo que va a haber es aquí... Osea que no podía acordar porque había un tipo cerrado, de hecho, pero en realidad que quería implantar un sistema de internet de las cosas para generar el transporte público y además había un un aparatito que en vez que tenía en la mesa y que estaba ayudándole a medir la temperatura del té y la cerveza que había que utilizar o sea, ya te daban esto para hacer algo que sirva para estantos objetivos si, de hecho, el hackathon era eso era un dispositivo que era algo para la música o algo para la militar bueno, pues fueron los 7 minutos y fue de primera manera que son 7.2k hay de ahí los otros que se lo carguen son Juan Sánchez, Víctor, Imael que ya no lo han dado antes, me avanza entonces el primer mes, Víctor Díaz y Bebé nos viene cada uno es un profesional con la culpa de Pino que está exactamente en la medida y en uno, vale la gracia de momento es que ellos van o que van al campo de Pini hemos mandado la propuesta la propuesta que mandaron fue muy de risa y no sabemos ni como puede lo han cogido porque la propuesta era hacer el casero y no hacer nada de robótica y nada de humilidad si, la propuesta era absolutamente destroyer era hackathon dígame aquí esto es un tratamiento basura si queréis hacer lo que queréis hacer deberíais cambiar todo para poder empezar a hablar y os lo vamos a demostrar os vamos a decir por eso blanco débiles en hardware y software que tenéis claro, claro otro flavor de hecho tan flavor que cuando terminó el vídeo que había antes era la prueba de contexto es decir para ello hemos hecho esto y vamos a demostrar que se puede usar lo que sirve para que una persona mayor que tiene la perfección reducida en algún sentido pues pueda saber si lo que ha sacado el microondas te va a quemar o está cayendo está bien o puede coger la taza con el P que se ha preparado la propuesta que presentaron no encajaba en ninguno de los dos días de competición ninguno de los dos premios no podía llevarse ninguno porque no era internet de la casa ni era internet el transporte creado en una categoría para darles un premio no habéis ahorrado mucho sufrimiento implantando un aparato que no funciona y que hay que mejorar antes de ni siquiera no otro lado equipo que no está dando esa categoría pero realmente de hecho algunos de ellos tuvieron ofertas para quedar saladas pero recibieron la verdad la sorpresa es que nosotros como hemos dicho tenemos un metro no tenemos nada pero es como alegra mandalar y la sorpresa es que llega con el premio de bajo el rato que cualquiera como tiene el currículum con leds para que se viera bien cuando solo vale ¡Ey! voy a declarar los 10 sacatos de las ganas y ellos no hacen ni cuánto se lo han ganado y se llega la sorpresa y la universidad de la ciudad vamos a contar tanto de y la universidad de medida ha ido a ganar el sacato entonces que cosa más rara si no hay ni contacto de decir no sé nos pagamos la ropa o algo lo importante es decir vale la universidad no es tanto nos dos somos talidad no está igual pero lo que dice ¿no? después de eso ¿qué pasa? ¿cuándo? la universidad pues joder la universidad de la universidad se ha ido a la edad se ha ido a la edad y hoy la de ellas se trabajan allí uno a la semana siguiente porque los primeros también le dijeron oye déte fuera y el otro está bien ahí dentro lo que ha dicho yo voy a tener que ir a un minuto de un pueblo de más fuerte porque lo que es futuro hay que cumplir si vale porque estás haciendo un trabajo de investigación y no hay gente de investigación de la gente excelente es que vale aquí se acaba con que ¿cuántos minutos vas a esperar? ya sabéis no sé hay mucho que hacer en la cultura local pero también en la institución que se supone que deberían ser porque la han encargada de hacerse trabajo tiene sentido y bueno no esperamos nada la verdad es que vamos con nuestra cuenta y no hacemos nada nuestros compañeros ¿qué tal? resulta una cosa que lo llamamos es que lo que hace uno no tiene perigo si lo he hecho yo como puede hacer cualquiera pero esto si tiene un problema es que parece que todo lo de escuela es mucho mejor es lo mejor del mundo pero el otro problema no es que hay que valorar malo de todas es importante que el que está a tu lado ya lo mejor es como bueno yo soy un inundi pero yo soy un inundi yo soy un inundi si es una disonante conectiva tiendes a no valorar por esto ¿porque? porque están alrededor están en la peteria y y yo tenía alrededor esa gente tan brutal que viene cerca con tan poca la hora es como que viene cerca si la baila pues a lo mejor si la baila cantable a lo mejor funciona pero pero no si si para que le haga un ejemplo yo me ofrecí a tratar de hacer una especie de cuerpo de 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 simplemente para contar un poco la historia bueno la mayoría de ellas dijo pasa de hacer lo que no era lo importante yo no entiendo ¿qué me estás contando? una vez yo nada por ejemplo de la de granadera yo voy a llegar aquí solo de supecientas cosas que no me importa no llamo mucho la atención es que es muy significativo es decir es que esto llega a ser ya hasta el premio o sea es un problema ya de está bien que por ejemplo no valore a tu compañero pero que ya no te valore ni tu joder es que es para matarte de alguna manera de alguna manera lo que nos damos cuenta es que nosotros mismos dentro de nuestro farmacorio cultural incorporamos lo que tanto nos molesta por ejemplo en el ambiente local y en la cultura local de va eso aquí en ustedes esas cosas aquí no se hacen eso aquí no va a funcionar nosotros mismos somos los que nos lo vencimos a nosotros y y así es imposible llevar a cabo el proceso de un moderamiento si tu no crees decirlo si crees que lo que haces bueno está muy bien pero tampoco es para tanto porque simplemente va a convencer a otros de que eso es llamador de que eso es muy importante si en la ética en la cultura es muy importante tú tienes la importancia que 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 lo que eres capaz de hacer y que los demás lo que eres capaz de hacer ¿no? pero claro llega un momento en que eso se convierte en contra producente porque es una especie de bucle que no te deja salir fuera porque te impide el café de vínculo con con tu comunidad con la gente que tienes alrededor la que tienes cerca los 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 todos los no son tan listos como tú no saben tanto de todos pero es la gente que te pueda entregar en el mundo de žens estamos todos seguimos de todo si puede construir una comunidad con muchos problemas creemos que que no quizás sí todos estar confío bueno Y ya vamos a hablar un poco, en otro caso hay un diseño creativo, que ha sido el Sakatón de Almería, el señor Díaz. El Sakatón de Almería, bueno, el Sakatón, para que no sepa, es una artista y competición. ¿Sabe lo que buscamos? Sí. Bueno, el Sakatón de Almería, en vez de tratar de consultar informáticos para que ocurren, nosotros tratamos de consultar a todos nosotros. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Pues, la idea es que, aquí no se va a programar, también puede hablar. Aquí es en automática, que sea diseñador. Puede hablar. Sí, de hecho hay cuatro perfiles. Maker, desarrolladores, contenidos, y sé. De manera que, tú puedas... Yo creo que... Ya lo estamos diciendo. Bien, Marquinhos Murriela, que siempre me... Empiezo ahora, que se me ocurre para que vuelva. Que volvería, que habéis lo que es. Con orgullo de provincia. Y por eso, pues, nosotros tratamos de hacer proyectos, ya que, posiblemente no tengamos la importancia de Grecia, que aquí no se le rescata, nosotros no se nos vaya a rescatar, pues, nosotros vamos a tratar de relacionarnos nosotros. Vamos a hacer proyectos para tratar de mejorar el sistema. Todos los proyectos del sistema medioambiente tienen temáticas socias, independencia de lo que se escogen a la tecnología, en este caso uno puede entrar en las cosas a cargar el cliente de Acabla de Militín, todo para acordarte, tendencia, sedentación, salud, medio ambiente, etc. Tengo que ir con lo que más, estar bien, tener que ver... Pensamos que hay que hacer la revolución. Yo creo que la vida cotidiana de las personas con discapacidad mejoraría enormemente aplicando medidas tecnológicas. Un problema que hay por resolver todavía es la integración del mundo de los bits y de los átomos. Creo que se pierde un poco el norte en el concepto de qué significa internato. Hay posibilidades, claro que hay posibilidades, pero quizás no tanto trabajando de cara a las posibilidades de producción, sino a las posibilidades de vida, o sea, a las opciones de vida al bienestar. Las personas de la tercera edad, nosotros las enfocamos como que no están nada interesadas, pero en realidad están muy interesadas en la tecnología. Que la educación no sean cosas que se aprenden, sino experiencias que se tienen y que van enriqueciendo la vida de cada una de las personas. La tecnología nos tiene que hacer la vida más fácil. Ya no vale, ya no cuenta mucho en el currículum lo que uno ponga que ha hecho, sino que lo que realmente dice mucho de una persona y de su área profesional es qué está haciendo. El talento es un talento disperso, difuso, y tendremos que tener las mismas posibilidades si estamos en el medio rural que si estamos en el medio urbano. Y el mundo digital creo que puede ayudar mucho en ese sentido. Creo que se debería puntualizar y hacer sistemas completos donde los sensores realmente tienen valor añadido para un sistema. Por ejemplo, sigue habiendo una brecha digital tremenda con las personas que tienen discapacidad cognitiva o intelectual. Tenemos las herramientas para convertir en real ese grito de libertad, igualdad y fraternidad que está sin hacer todavía. Generar redes, identificar oportunidades y tratar de ponerlas en práctica y aprovecharlas. Las acciones sobre todo de cara a servicios sociales básicos. Educación, sanidad, siguen siendo posiblemente una de las grandes oportunidades, sobre todo en los servicios de dependencia de las zonas rurales y por otra parte una de las grandes necesidades desde el punto de vista de desarrollo heterológico. Reflexionar sobre qué podrían hacer para mejorar su entorno, su ciudad. Estamos entrando en un campo que va a utilizar muchísima gente dentro, muy poco. La bienvenida. Para quien vaya a participar, decirle que lo va a pasar muy bien y que resolvamos o no alguna de las propuestas, el viaje merece la pena. Gracias. 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 parte de Sacacón. La idea es simplemente tratar de hacer el mundo, es un poquito menos vergüenza cuando te vas a tratar de hacer. ¿Dónde hacemos el Sacacón? Pues la verdad es que decidimos hacerlo en la escuela de arte, que se lo tengo ya guay. La verdad es que en un sitio, en la anterioridad, en el sitio, no se ven bien con la publicidad, pero no se ven en el campo de mercado. Además, se hace también, por cinco maneras, se hace por joder, ¿no? Sí. Porque vender al informático y ponerle una estructura, o un artista, o una gente, como que sea, alguien que solo ve, tiene este código, puede hacer que Sacacón le salga en chispa, y luego, en una escuela de arte, ponga la materia de informático, simplemente, lo más seguro es que sea como que en otro momento se pegamos con toda la pared. Y la idea es hacer, ¿cómo fue? Crear incomodidad. Puede parecer extraño que en un sitio así se ha entró con otro, pero, es que no estamos inventando hacer grandes, se lo van a decir. El 28 habrá opinión, ahí en cada vez, a nosotros, casi nos cuesta tras la luz, seguir el ritmo de lo que, lo que implicaba un movimiento así, porque una parte de la infraestructura es cero. No hay, la escuela, en este caso, se utiliza durante la fin de semana, y soy yo, como hay. No hay, no sé si que hable, un equipo que esté apoyando, no, un poco lo llame, y estoy, la sello la antes del evento, más, cuatro después, para que el lunes se quiera entre las fuerzas que quede. O sea que, y tiene que estar limpia, eh, en este entorno, va a haber personas que normalmente son redactarias a la belleza de una escallora, así, llamando y viendo la incomodidad de una silla que una burlusa se llora durante la semana para la estrellada. Uno está en su casa, no tiene su interior económico, ni está nuestro ordenador, para que tenga lo que quede, compartiéndole más ese espacio con 64 participantes, en una condición en donde no hay un lugar donde no hay un chilao, donde no hay un sitio donde, de la casa, ¿no? Pues hay un espacio y ustedes en la cayola, el lúdico allí, ¿no? Bueno, el truco también, sí, se puede decir que, con experimentos, nosotros hemos conocido experimentos en la hoja, y la que hace, pues, si, con experimentos, con experimentos, con experimentos, con experimentos, con experimentos, con experimentos, todo bien hecha, así me traigo los experimentos, por lo bueno. En fin, eh, la gracia que tenemos de factor, la importancia que tienen, no hay expresión de agentes o de la mayoría de la carrera, y tal, es importante ver como algo como algo, de esa forma, hay que tener una competición, hay premios, la gente, si, ha tenido dos cosas para mejorar también, pero deja de ser una competición, deja de ser, eh, en fin, tiene que tener un equipo en 40 años, como no estarían 18 horas ahí, ya está. Lo que pasó fue algo, para marcar, para nosotros, cuando lo duramos, porque, porque acabó siendo todo lo contrario, acabó, no acabó siendo la competición, acabó siendo un proyecto colaborativo, ese tipo de personas, que estaba hecha, eh, de esta manera, de hacer un aporte, proponero, en este momento. Nosotros, eh, en primeros, hemos sacado una de las cuerdas, según, y todo, y el mismo cero, porque tal, no, 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 a ver, el primer año, funcionó regular durante la primera parte, y terminó cañándose durante la segunda, 28 horas, pues, uno, católico, católico, de, uh, esto va, esto, y esto no va. Algo para que la gente veis un poco, por eso, informático, el tema de llamar, pues, algo de, eh, somos cocededores, 21, por eso. Bueno, pues, para que eso no pasara, si hemos cumplido la comunicación, esto, yo he tenido que poner el acceso tuyo, pues, dije, mira, este año, voy a llegar, ¿cuál te va a ser, y lo estuvo haciendo durante seis meses, seis meses. Yo dije, perfecto, pues, sin, ah, hay un sitio del que tiene, al marco. Yo no sé una escalera de abajo, no, no, no le da la preso, porque haga falta, pero ya, no, ya, no va a poseer tu lo mismo. Pero en el punto cero, ¿no es tiempo? Pasó todo lo que podía pasar, o sea, se cae la red. Pues, a ver, como aquí, en el ciclo histórico, está en el barrio, 2, 3 punturas, 9, 2, 3 punturas, no es la última aplicación, la primera, en la primera línea y ahí está todo bien fuera, en el corte, en el switch, hubo microcortes de corriente usamos todo el Kana Sutra de las redes lo hicimos aquello y no lo ponían pero... deja que tocar el mágica de internet, ya las dos o sea, traete lo informático hace que toque internet sin internet imaginábamos que IBM tenía suerte estaba en el equipo que organizaba una aplicación de Fakatón y dije a alguien en España hay unos locos en Almerina a los que tenéis que apoyar porque le vamos a vender un producto muy bueno que vamos a cargar a ver que lo dice en España, toma nota, lo hace y... el minuto cero en España pero la otra consulta que no deja de ser anecdótico que se caiga la luz de nuestras casas anecdóticos, así nosotros dejamos la salud arreglando y tal es que no va a participar de 10 o 4 porque el que hubiera crítico provocó que tuviera estado ha hecho una chorrada que no tenéis que llegar interesa curran y nos vamos a hacer tuvieron que hablar con compañeros y no había 3 la realidad es que luego nadie lo echó en falta el único que echaba en falta es que le damos mi punto y el nuestro orgullo incluso le sirvió para lograr mejor el proyecto pero el proyecto además es que, de pronto como había gente que no sabía hacer de todo yo tome la suerte de que Dani que era el hombre más mal grande que allí y el que se pasó mejor se llegó a ir mesa por mesa antes de eso antes de eso nos ayudaron y nos ayudaron muy bien fuimos mesa por mesa es que luego los chavales nos van a llegar más rápido y una chica se sigue y tal se llegaba a la mesa y nos ayudaban y a otra mesa y ayudaban a todos que pasó que por ejemplo los chavales que han ganado no se quieren ganar a claro porque se le ven a tener casi todos los pocos pues a claro porque cuando eso ocurre mientras tocan las cosas de una manera y de pronto no puede ser una acompañación nadie se va a pensar en los premios y pueden ser mejores de la obra y simplemente se convirtió en 28 horas compartiendo personas que no conocen bueno y 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 con y y y y y y un robot hay personas y queremos conectar a personas. Para nosotros lo importante era crear esa comunidad de personas interesada en experimentar y en poner en común cosas que compartían. Los hacklabs son un ejemplo, hay mucho otro, de espacios de construcción de sociedad civil. Es donde la gente que no quiere vincularse a un proceso formal de educación puede tener un contacto. Nuestro lema en ese sentido es que si hay alguien que tiene algo que compartir, donde se crucen actividad social, experimentación, tecnología, solo tiene que proponerlo y seguro que sale un grupo alrededor para apoyar esa idea. Creo que una de las señas de identidad, nos guste o no, es que somos el finisterre del sur. Hay dos actitudes, querer irse, añorar la grande metrópoli o decidir hacer algo. Si no hay, inventarlo, construirlo, hacerlo, hacerlo con otros si puede ser, porque otro de los rasgos de identidad es, ah bueno, eso aquí no, eso es, son cosas de Madrid, Barcelona, grandes ciudades. ¿Cómo que no? Si nuestra escala son 150.000, 175.000 habitantes, tendremos que trabajar con esa escala. La teoría de las redes de pequeño mundo funciona. Cuando no tienes que ir al centro para conectarte con otro nodo, sino que lo haces transversalmente, pues es interesante. Seguro que en tu barrio, en tu provincia, hay gente que está haciendo cosas interesantes, igual que, y nosotros trabajamos en esa línea. A mí me gustaría que si hay alguien por ahí que escuche esto y quiere responder, como Carl Sagan con su misión a Saturno, pues que nos contactaran. Y nosotros lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Y estamos en ello. Así es que eso es lo que quiero decir. Estamos aquí, hola. Me parece un balón de energía Es como cuando enciende el gas y acerca la cerilla Ese momento que hace ¡Bum! Eso es circular Pero con ideas Sinceramente Si hay alguien por ahí afuera Que quiere hacer cosas Y quiere contar con nosotros Y estamos ahí para colaborar Y ya para acabar No hablamos de los primeros Un de 60 En un principio En un principio refería a un poco de la escritológica A la relación para que nosotros ve allí Y la realidad es que no tenemos un apoyo de RTS Es decir, no es un problema No es un problema de la gente Y no es un problema de la gente Y no es un problema de la gente Entonces, lo que no lo sube Y para el Estado O lo que es de todo Lo tenemos que acelerar Y para el estilo de la gente Y para el estilo de la gente Sí Realmente es una empresa De primer nivel mundial En su campo Y hace misión Y en la realización De el rendimiento del equipo Tiene un equipo Sobre todo de fútbol Pero de distintas modalidades deportivas Que usan su servicio Su producto En ese ámbito Y no son conocidos De hecho, el equipo de fútbol No usa su servicio Y cuando el parque No entendió de que iba a atacar Ellos, por supuesto, estaban allí Asistiendo a esas reuniones O sea, no hemos hablado de ellos Pero no vamos a copiar Pero ellos fueron de los que se asistieron En los primeros grupos de asamblearios De que vamos a hacer Y dijeron Oye, si no tenéis institución De hacer cosas Con ir a las oficinas O viernes por la tarde No trabajamos Ya tenéis A vosotros Miguel Ángel Trabaja con ellos Y el igual que yo En la escuela Es el trabajo De que el Ángel Ingrase De esas relaciones O sea, que a veces El ámbito privado En el mundo A vosotros De negocio Es el que soporta Lo que Lo público Que deberían no hacer La moraleja O la escuela Sí, es que La escuela Que antes Lo va a seguir haciendo Pues Hay una O sea, no son los Y no son los Estas 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 Los Estas 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 排 Estas As Players el debate de la memoria histórica. Para insolidar la importancia de unir, de coser, el pasado, el futuro, que solo se puede hacer, participando y haciendo cosas, os diré que Carlos Perseguía, en distintas fotografías, por ahí. Perseguía en la fotografía, uno de los fotógrafos más importantes, no solo por su trabajo, sino por su labor de creador de Perseguía. Una vez, le hicimos una discusión, pero que concedimos el fin de otra escuela. Llevamos varios años con esa discusión pendiente y alguna seguida. Nos contó que había sido alumno de la escuela, pero que había una relación con el centro que no conocía, y es que él, un día, pudo haber sido contestado. En la época en que nos llevamos a 70, al principio, a que él podía haber sido profesor de excedería, o cualquier funcionario, pero no quisiera ser, un certificado de buena conducta, de penales, se llamaba asesor. En su caso, él nos pidió, y tardó, como sé, cuando fue a hacer la consulta administrativa, vio que en el informe, la policía había puesto que era un ciudadano de ideal y ideal, por tanto, no podía optar a ese carácter. Me dijo, no sabéis el trabajo que me ha prestado venir a recibir en mí, porque tiene que pasar por debajo del aire. Lo de hackear la escuela, tiene que ver con que tiene una marchada, que es esta, que está... La iglesia era la viven de un hermano, que estaba abandonada. Nunca yo llevo 19 años trabajando ahí, solo la vi en los del catering para hacer, para poner en el patio, cuando había un evento, de la vivenida. Esa puerta que se ve ahí en el centro de la casa de abajo, es la que le da acceso a la no sala de la escuela. Entonces, para hacer que la escuela sea como lo que quiera, con la idea de que haya un espacio de intercambio con la comunidad, con la comunidad, con gente que viene de fuera, y que encuentra cosas maravillosas, como habéis visto, pues abrir esa puerta de atrás. Tengo que hackear, que los ordenadores también se llaman así, se vean puertas de atrás, para que alguien pueda hacer cosas que no están permitidas por el sistema. Porque ya sabemos que es ambivalente y que es muy peligroso tener puertas de atrás. Pero, si la hay, hay que aprovecharla para construir tu comunidad. Y fijaros, curiosamente, aunque seguimos en la misma época, la ampliación de la escuela de ese último piso, desde los años 60, al igual que Águila, el monograma de escuelas de arte aplicadas en sitios artísticos, que era el segundo tamaño que decían antes, pues está ahí arriba. Nadie lo quería ver, quizás como el disco de Grecia, pero nosotros decidimos que... Con el Águila es porque era el principal. Sí. Que las escuelas de arte son una maca cara de actitud, pero hay que tirar del revojo y apretar el dedillo. Hay que hacer cosas. Que os animamos a sentir, a la gente que está en la escuela, en vuestro contexto, que no es el dedillo, por supuesto. Pues... Primero que... No hagas caso. La verdad es que esta charla puede servir para decir, no, no, nunca hay que hacer nada en el dedillo. Es una luna. Pero... Pero, si os ataréis, pues también, lo que lo hacéis siempre, conté con nosotros, porque... Estamos ahí. Los ativos, los que se manten, no nos tienen cerca en mente, tienen más cerca la idea. Entonces, esperamos que se vaya a hacer. Gracias.